nada pues agradecer pues eso recibió este este premio y nada seguir trabajando para estar físicamente lo mejor posible y poder poder ir mejorando todos todos los registros si al final nosotros en gran parte necesitamos todo esto todo el tema de patrocinadores de gente que apoye el fútbol que apoye el club y bueno pues es agradecer bueno yo creo que hemos hablado muchas veces no al final el trabajar en el día a día no lo que se ve reflejado luego pues es son dos horas el fin de semana que es un partido pero aquí hay mucho trabajo y yo creo que en este club se viene haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo y creo que la plantilla pues forma gran parte de ese trabajo que se está haciendo yo creo que el balance es muy positivo no cualquier persona que haya estado aquí unos cuantos años yo creo que habrá visto un progreso espectacular tanto del club como de como de la plantilla las infraestructuras ciudad absolutamente todo ha ido creciendo a pasos agigantados y ojalá siga siendo así bueno para mí es para mí es un orgullo no compartir esto de gobierno humano nos hemos pasado la vida jugando juntos y nunca habíamos tenido la posibilidad de de disfrutar de pues del día a día de un vestuario juntos y la verdad que creo que lo estamos llevando muy bien y estamos muy muy contentos los dos bueno pues como ya he comentado antes yo creo que sobre todo en los malos momentos en los momentos de dificultad que tú comentas es cuando más unidos hay que estar cuando la plantilla más junta tiene que estar más tiene que trabajar y creo que creo que así es en el mundo del fútbol a veces los resultados se ven reflejados y otras veces no ya el resultado influye de muchos más factores pero creo que el trabajo y la constancia es lo que hace que esos momentos de dificultad se lleven con con mayor facilidad no voy a cansar de decirlo vuelvo a repetir las claves están en el trabajo diario llevamos mucho tiempo trabajando mucho tiempo haciendo las cosas bien mucho tiempo dando pasos hacia adelante intentando mejorar en el rendimiento de cada uno tanto de plantilla como de cuerpo técnico como de gerencia absolutamente todos los aspectos creo que están tratando de mejorarse y yo creo que ahí está la clave en que eso siga dando pasos hacia adelante y se vea reflejado luego en el en el terreno de juego pues nada afición lo único que puedo deciros es que sigáis animándonos igual que igual que lo estáis haciendo siempre para nosotros es es un empuje espectacular cada partido ya sea en casa ante 10.000 personas que vengáis el plantillo o fuera de casa en cada en cada desplazamiento que hagáis nosotros lo sentimos desde dentro y creo que de verdad que nos dais un impulso espectacular así que os animo a que lo sigáis haciendo que nosotros vamos a seguir trabajando para que os sintáis orgullosos de nosotros